les damos la bienvenida a las tres y destres de ciudad del saber un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país hola muchísimas gracias de verdad que que por la invitación muy contento de poder compartir con todos los participantes que estamos de verdad que primera vez que hablo en un auditorio tan grande las manos me sudan algo nervioso si cometo errores por favor desde ya vio disculpas pero de verdad que súper contento de poder transmitirle a todos ustedes los que lo que sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada significa tanto para mí personalmente como como la ley que presenté en la en la asamblea nacional y que ya pasó el tercer debate buenísimo diputado entonces el piso es suyo para que les cuente a todos aquí tenemos por ahora 883 personas y sigue subiendo muchos saludos en el chat no de verdad que lo máximo muy contento mira primero que todo muchísimas gracias a todos por por estar aquí por escuchar esto y les voy a explicar un poquito cómo se forman las leyes en panamá las leyes tienen que ser prohijadas luego van a una comisión en esa comisión que 15 comisiones componen la asamblea nosotros no tocó la comisión de comercio porque es una ley para incentivar actividades comerciales se va a una subcomisión en la cual participaron yo creo que más de 700 emprendedores participaron muchísimas autoridades gubernamentales luego logramos pasar el primer debate y luego segundo debate tercer debate que es donde nos encontramos ahorita mismo y solamente hace falta la sanción del presidente de la república para que la ley sea promulgada y puesta en vigencia que es sociedades de emprendimiento y por qué yo decido presentar esta ley yo me considero un emprendedor una persona que me gradué de la universidad a los 21 años y decidí que quería ser mi propio jefe así que abrí mi propia firma de abogados la cual yo creo que duró viva como tres meses quebré muy rápido porque yo no tenía idea de cómo llevar los gastos si bien es cierto a mí me habían enseñado todo sobre el derecho procesal penal sobre el derecho comercial sobre el derecho romano sobre todos los derechos que nos pueden explicar pero nunca cómo llevar una empresa hacia adelante así que quebré o sea no no dure mucho en el camino luego he decidido abrir una segunda firma con un grupo de amigos abogados éramos cinco en total y dividir los gastos y cada uno aportar en lo que más había y bueno ahí duramos un poquito más yo creo que duramos como como seis o siete meses pero también quebré entonces me di cuenta que que el estado pone muchísimas trabas para que uno logre su emprendimiento nosotros como emprendedores estamos dispuestos a luchar contra las murallas chinas que tienen nuestro emprendimiento supongamos yo como abogado yo sé que la burocracia estatal de los trámites entorpece el que yo pueda cumplir un fin para que el cliente me pague pero tener también burocracia para poder formalizar mi emprendimiento me hace desenfocar me del rubro que me va a hacer ganar dinero entonces siempre tuve como esa esa muletilla dentro de mí que por qué el estado pone tantas trabas esa 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 firma quiebra seis siete meses después yo trabajo para otros para otras firmas de abogados empiezo a trabajar pero como un año después abro una firma de abogados con mi hermano eso fue ya hace 12 o 13 años y es la que hoy en día es el sustento de mi familia y la de mi hermano y la de mis otros socios ahora y de la y de los empleados que que colaboran con nosotros pero me di cuenta que era muy difícil emprender en ese momento yo no tenía idea de que yo iba a ser político o que yo iba a aspirar a una a una curula en la asamblea nacional y como acto chistoso cuando cuando yo decido emprender en la política me dicen amigos pero o sea a ti no te conoce nadie o sea tú cómo vas a lograr ser diputado yo le dije logré tener una firma abogados y seguro que no puede ser tan difícil como como echar para adelante desde el emprendimiento y en ese momento dije yo tengo que hacer algo por los emprendedores sin lugar a dudas o sea yo no puedo permitir que en panamá sea tan difícil emprender entonces cuando ya yo logro las firmas como diputado como candidato a diputado independiente que ya me convierto en candidato la primera propuesta que yo formulo es sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada no es la primera que yo presento como diputado la primera que presenté como diputado fue teletrabajo hoy en día muy necesaria no solamente en panamá sino en muchos países por el tema cobit y y la segunda que presento esto ya hace más de un año fue sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada entonces cayendo en materia que es sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada es una persona jurídica que permite asociar como su nombre lo dice a emprendedores para que logren formalizarse sin tanta burocracia sin tan altos costos y sobre todo en tiempo récord y me encanta explicarlo con un ejemplo y el ejemplo es el siguiente aquí emprendedores habemos muchos entonces pero siempre hay ese emprendedor que crea algún producto o servicio pongamos el ejemplo del producto de empanadas el emprendedor que crea su empanada y se las vende a su familia se la vende a su círculo de amigos cercanos y les va bien empieza vendiendo 100 empanadas a la semana luego sube a 500 empanadas a la semana pero llega un momento que se la vendió a un amigo que era amigo de un dueño de una cadena de supermercados y la prueba y le dice que rica es tu empanada y él dice no es de un amigo que las hace si quieres te paso el contacto y cuando conoce a ese emprendedor que hace las empanadas le dice oye yo quiero tener tu producto en las vitrinas de mis supermercados a nivel nacional y él dice guau lo logré soy un emprendedor ya yo soy un empresario ya yo voy a renunciar a la empresa para la que trabajo porque ya yo voy a hacer ventas a una gran cadena de supermercados y encontré nicho voy a dedicarme 100% a esto ese es el día en que todos los emprendedores llegamos a un éxtasis empresarial sin lugar a dudas y te pones súper contento y hablas con él si cuánto me vas a comprar y tú dices nombre yo necesito más o menos entre 10 mil y 15 mil empanadas para dividirla en todos mis vitrinas a nivel nacional y tú dices guau lo que no he vendido en dos años de emprendimiento lo voy a vender ahora así que estoy súper feliz y ese emprendedor hace la producción se la lleva al dueño del supermercado la entrega y le da una factura y el dueño del supermercado le dice no súper lo máximo pero yo necesito que tú me entregues a mí tú aviso de operaciones tu certificado de registro público tu cuenta de banco tu pacto consorcial tu país salvo de la dirección general de ingresos tu país salvo el municipio tu país salvo de la caja de seguro social tu país salvo de no grabable ante el ministerio de trabajo tu factura fiscal y tú dices guau yo no tengo nada de eso yo te hice una facturita en un papel bueno es que sin eso yo no te puedo pagar pero no te preocupes yo espero que tú me los traigas y tú dices guau o sea como yo logro eso entonces es lo típico llamas a tu amigo abogado y le dices que yo soy abogado como les he dicho y le dices oye raúl necesito que me traigas necesito poder formalizar mi empresa porque mira ya pasé de micro empresario a empresario y tú sabes necesito poder formalizar mi empresa para cobrar una factura grande que tengo hacia un supermercado y el amigo abogado te dice y no te preocupes esto es súper sencillo tranquilo yo te lo hago y tú patila para nosotros emprendedores la palabra sencillo es sencillo pero ese abogado te pasa un email diciendo necesito que me des tu nombre el de tus socios a qué te vas a dedicar de dónde provienen tus ingresos que has hecho toda tu vida si tienes algún familiar cercano que ha sido te pregunta de todo y te dice yo estoy listo para entregarte todo lo que tú necesitas para formalizarte entre 20 y 25 días y son alrededor de 3 mil dólares y tú dices guau cuánta plata pero bueno como voy a hacer una venta no hay problema porque de eso yo me formalizo así que él le da el go a su amigo abogado del amigo abogado a los 20 días le entrega la impresora fiscal que la más barata cuesta 500 dólares le entrega todos los papeles y le dice bueno y va al súper y le dice señores supermercados aquí estoy aquí están todos los papeles que usted me pidió agarré los tres mil o dos mil quinientos dólares que me cobró el abogado de ahorro que tenía y lo entregue así que no tengo ni con qué vivir ni con que hacer otra empanada más así que yo te entrego pero aquí está todo para que porfa me entregues el cheque y el dueño de la cadena de supermercados te dice si no te preocupes yo te pago en 120 días ese emprendedor quebró ese emprendedor más nunca puede hacer una empanada ese emprendedor se desilusionó de poder llegar a ser un empresario aquí en panamá y tú dices guau hay que hacer algo por ellos qué es lo que yo quiero que cuando ese ese momento de formalizar se llegue él diga yo sé que existe sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitado y que se meta a www panamá emprende punto go punto pa encuentra la ventanilla única de emprendimiento digital ponga los datos que no son más que tu identidad personal algún documento de identidad personal ya llámese cédula o pasaporte algo que demuestre que estás dentro de la república de panamá y que la actividad comercial que vas a realizar es dentro de la república de panamá y un pago único de 250 dólares y que eso te dé derecho a facturar de manera digital no es que no vas a facturar lo que estás haciendo tus relaciones comerciales sino que en vez de tener que comprar una impresora fiscal lo vas a hacer por medio de factura digital que hoy en día es una ley vigente de nuestro país existe la factura digital nada más que solamente se pueden hacer empresas grandes o autorizadas por la aig y la dgi y yo quiero que ahora el emprendedor se pueda hacer de esa ley que nazca con el aviso de operaciones que nazca con la personería jurídica y que tenga los beneficios de no pago de tasa única anual libre de impuestos sobre la renta por dos años y otros incentivos fiscales super para que el emprendedor no tenga tanto que ver los problemas que le causa el estado sino que se enfoque en su emprendimiento entonces ahora en vez de gastarse tres mil dólares se va a gastar 250 dólares en vez de hacer un trámite que dura 20 días lo va a hacer en un día entonces ya la la parte esa de formalizarse como emprendedor va va no va a ser un desgaste para el emprendedor el único desgaste va a ser su emprendimiento sus ganas de emprender entonces eso es sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada una manera digital sin burocracia a muy bajo costo de formalizar emprendimientos para que se puedan hacer de todos los beneficios que nos dan pime sin tener que hacer un trámite en ampime ya tú naces con todos esos beneficios y que sea 100 por ciento de manera digital que yo me meta a mi computadora me meta la página web busque la ventanilla única y haga todo el trámite sin la necesidad de intermediarios yo soy abogado pero debo entender que los abogados somos el asesor natural del emprendedor pero no podemos ser un requisito obligatorio para que alguien quiera emprender no es justo que eso sea así entonces que el emprendedor solamente dependa de nosotros mismos para poder lograr cumplir el sueño de llevar su empresa a una realidad y que esos esos años que demora formalizarse en todo el proceso porque da miedo porque este emprendedor de las empanadas dijo ok yo lo hago pero quizás otro diga tú sabes que yo no estoy dispuesto porque voy a tener que pagar impuestos así yo no esté recibiendo ganancias voy a tener que hacer declaraciones de renta así yo no esté facturando entonces me voy a complicar con tantas obligaciones como empresario que no me atrevo a lograrlo así que prefiero prefiero todavía no hacerlo y vivir en el anonimato o en la informalidad empresarial esto esto te da el empuje a ti como emprendedor de saber hay una ley que si yo sé que mi emprendimiento tiene altas probabilidades de salir adelante porque lo va a meter mi empeño yo sé que lo voy a poder formalizar entonces es algo muy bueno pienso yo por los comentarios que he escuchado sé que también el poder nacer por o sea que yo nazca con beneficios y que no tenga que ir a llorar por ellos es algo que el emprendedor quiere la la emprendedora en que tiene un emprendimiento de una aplicación ella dijo algo que a mí me impactó muchísimo y fue nosotros estamos dispuestos a luchar con con las metas de nuestro emprendimiento pero cuando las metas de la burocracia estatal son más grandes nos desanimamos y nos vamos del país yo quiero que se emprende en panamá yo quiero que de panamá vengan a decir en panamá se puede emprender y que panamá logro ser un hub de emprendedores que atraiga emprendedores para que el país crezca económicamente entonces eso es sociedades de de emprendimiento estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan siempre doy mi número de teléfono que es 6 6 7 9 9 5 25 ahorita va a estar apagado porque estoy estamos en 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 este webinar con ustedes mis redes sociales son raúl fdm ahí voy diciendo paso a paso cuál es el avance de este y otras leyes que he presentado y en mi página web www raúl fernández diputado punto com también pueden encontrar la la iniciativa legislativa que estoy seguro que muy pronto muy muy pronto se va a imprimir o se va a tener de manera digital la primera sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitado muchas gracias diputado la verdad que todos están veo muchos comentarios positivos gente que que le encanta un par de comentarios pero antes de entrar a los comentarios a mí me parece que vale la pena comentar algunos de las de los beneficios te comentó sobre el tema de no pago de impuestos la ley te permite no pago impuestos sobre la renta por por dos años si hay un tema impresora fiscal también no y que no necesitas comprar una impresora fiscal el que la más barata cuesta 500 dólares la tienes que tener conectada a internet la tienes que tener conectada a una computadora o sea la impresora fiscal genera gastos por sí si hay herramientas digitales como la facturación digital porque no la podemos utilizar si en panamá ya es ley de la república ya es aplicable porque el emprendedor no se puede hacer de ella para poder satisfacer la necesidad la obligación de facturar sin tener que gastar dinero totalmente totalmente una de las que me gusta que mencionó hace un rato era el tema de la tasa única anual esa es una tasa que no paga así sea que estés perdiendo plata o ganando plata y esta ley te permite no pagarla por cuatro años no así es igual que si sacas una persona jurídica de las que conocemos hoy en día como una sociedad anónima o cualquier otra también tienes que pagar el gasto de o la inversión de la gente residente que también es un gasto mensual anual que también es un gasto anual y el tener que declarar que siempre es un gasto declarar tus ingresos y gastos ante un contador y llevarlo a la dgi y formar largas filas ahora lo vas a hacer de manera 100% digital de manera abierta pero diciéndole a la dgi aquí estoy esta fue mi facturación y aquí la tienes pero 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 yo no tengo que incurrir en gastos sin ni siquiera facturar te quiero poner un ejemplo cuando uno saca un aviso de operación sea nombre de persona natural oa nombre de persona jurídica se interconecta directamente al municipio de panamá y uno no lo sabe eso es una regla que nadie sabe que existe y te crea un impuesto de rótulo cuánta gente que vende digitalmente se imagina que tiene que pagar un impuesto de rótulo nadie y cuando eso te das cuenta cinco o siete años después debes tantos miles de dólares que si ese aviso de operación es a nombre de persona natural quizás más nunca tú puedas existir como un comerciante porque ya tiene naces con deuda entonces no podemos permitir que el emprendedor no tenga reglas claras del juego y eso lo dice claramente esta ley el emprendedor solamente tiene las obligaciones que la ventanilla única de emprendimiento digital les diga no va a salir el estado decir es que es que el desconocimiento de la ley no exime de culpa así que tú no sabía que se creó una ley en 1918 así que tú me tienes que pagar por favor o sea quién se lo va a imaginar ahora es señor estado si no estaba en la ventanilla única de emprendimiento digital no tengo por qué conocerla ni por qué asumir esa obligación reglas claras del juego que es lo que los emprendedores queremos nosotros no queremos desviar impuestos nosotros no queremos ser ilegales ni incumplir las reglas nosotros simplemente queremos que nos digan cómo cumplir sin burocracia a bajo costo y rápido eso es lo que nosotros queremos totalmente entonces eso quiere decir diputado que si no sale en la ventanilla única el tema del municipio no no va incluido en esta no va incluido en esta solamente va incluido lo que ahí dice eso se llama reglas claras del juego que es lo que todos queremos exactamente porque ese es el gran problema cuando no emprende que uno no sabe y terminas con esos problemas diputado hay varias preguntas aquí nada para los que entraron un poco tarde en dónde está la ley ahorita mismo y qué pasa qué viene después porque la ley se encuentra aprobada en tercer debate está en la presidencia de la república esperando ser sancionado el presidente de la república tiene 30 días hábiles para sancionar la ley si en ese tiempo no lo hace la ley se da por sancionado de esos días hábiles de esos 30 días hábiles a hoy tenemos como 18 así que como en tres semanas se está cumpliendo el término de la sanción pero yo estoy seguro que el presidente de la república la va a sancionar porque en el primero de julio en la asamblea dijo que el crecimiento económico del país después de esta pandemia va a depender del emprendimiento sabemos que vamos a terminar en un 23 por ciento más o menos de desempleo y la única forma de poder llevar el sustento a nuestros hogares es utilizando nuestros dones comerciales atreviéndonos a emprender y el estado quiere emprendedores formales no emprendedores informales y esta es una manera muy rápida muy digital a muy bajo costo de formalizar a ese emprendedor y preguntan por acá que dónde se puede leer la ley en su página web no en mi página web está www.raúlfernándezdiputado.com el que me escriba a whatsapp 66799525 con muchísimo gusto le envío el link para que la lea y después que la lea si tiene alguna duda o consulta por whatsapp me la puede hacer o llamar y consultar yo estoy cien por ciento a la orden y les digo es el único celular que tengo ahí me llaman hasta los bancos para cobrarme todo es ese y estoy cien por ciento a la orden para todo emprendedor que tenga alguna duda que quiera salir adelante estoy por ustedes de verdad que sí muchas gracias diputado por acá varios comentarios y preguntas y raúl está súper bien gracias gracias varias preguntas porque aquí tenemos todo tipo de emprendedores están los que están empezando con su idea pero también están los que ya llevan un tiempo no hay varias personas que preguntan y dicen si ya yo tengo por ejemplo soy persona natural cómo hago para pasar a estas sociedades de emprendimiento y cuál es el procedimiento esto me conviene pasar a una sociedad emprendimiento ok hay dos tipos de personas según nuestra legislatura la persona natural que somos tú y yo los de carne y hueso y las personas jurídicas que son las las personas que el estado te crea para que asuman obligaciones y derechos pero son ficticias son personas de papel entonces tú no puedes pasar nunca de una persona natural a una persona jurídica personas naturales pueden conformar personas jurídicas entonces pasar de una persona natural a una persona jurídica que es de sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada en este caso no se puede pero si ya tienes una persona jurídica llámese una esa y deseas hacerte de los beneficios de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada estás en todo tu derecho siempre y cuando no hayas cumplido cuatro años de vigencia porque este número porque después de cuatro años de haber tenido creado tu emprendimiento ya eres un empresario ya ya pasaste esa etapa de hacerte de beneficios para que el estado te dé el empujón de que salgas adelante entonces se haría muy caro para el estado dar beneficios fiscales a todas las sociedades anónimas entonces la ley no fuera viable porque entendemos que el estado también tiene que recibir divisas para poder tener ese equilibrio económico y esa inversión que necesita hacer entonces para responder de persona natural si si yo tuviese que aconsejar a un amigo que tiene un aviso de operaciones a nombre de persona natural le diría lo siguiente elimina lo traspasta elimina lo crea una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada y traspasa tus derechos que son intrínsecos a tu persona a esa persona jurídica nueva llamada sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada y haz de valer de los cuatro años de beneficios que esta persona jurídica te da muy bueno muy bueno porque eso es precisamente en la situación en la que están muchos y también si tú tienes una como mencionaba raúl si tienes una sociedad anónima y tiene menos de los cuatro años aprovecha todos estos beneficios y pásate a una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada así es regresando un poquito los beneficios porque la verdad que me han gustado la cantidad de beneficios y hay como para todos tipos no hay un beneficio que particularmente me gusta y es el de las donaciones porque tenemos todo tipo de emprendedores y emprendedores que de repente pudieran recibir una donación cuéntanos un poquito de este beneficio y te explico por qué sale cuando llegan todos estos jóvenes a la asamblea a decir qué es lo que más necesitan para una ley de este tipo dicen nosotros queremos crowdfunding todos queremos que en panamá lo antes posible haya una ley que nos permita ser en poder acceder a financiar a que a que la gente aporte al capital de nuestro emprendimiento para poder crecer por normas internacionales el crowdfunding en panamá todavía le faltan algunos pasos pero no por eso yo iba a detener la ley entonces yo me acordé que siendo emprendedor político yo tengo el derecho de que a mí me donde una persona hasta 10 mil dólares y ese y esa donación es libre de impuestos tanto para el político como para el empresario que los da entonces yo dije porque si el político tiene el derecho el emprendedor no démosle el mismo derecho que tiene el político a recibir donaciones al emprendedor entonces ya es político haciendo beneficios a emprendedores y no políticos haciéndose beneficios para para nosotros mismos o para uno mismo ya tenemos que saber que si yo tengo el beneficio como como político de recibir donaciones entonces tú como emprendedor puedes acceder a ese mismo beneficio entonces oye cuando se cree sociedad de emprendimiento y llegue y llegue un empresario y diga oye tú sabes que tu emprendimiento va a ser de éxito y yo quiero donarte para que lo logres en vez de yo invertir en responsabilidad social empresarial en otro tipo yo voy a invertir en responsabilidad social empresarial en tu emprendimiento y te voy a hacer una donación y es deducible de impuestos hacia mí entonces yo incentivo a ese empresario a esa persona que done a emprendedores y podrás recibir hasta 10 mil dólares anuales de incentivo de donación como hoy en día los políticos como yo tuve la oportunidad que además ahora hablando sobre responsabilidad social empresarial hay un artículo que habla sobre eso no la los estas sociedades de emprendimiento si cumplen con una serie de principios también pueden aplicar como responsabilidad social empresarial de otras empresas a muchos beneficios claro entonces eso es bonito porque porque llama la atención a empresas grandes contratar tu servicio porque están cumpliendo con la responsabilidad social empresarial que todos queremos entonces es llamar la atención de empresas grandes que contraten a nosotros como emprendedores para nosotros ir creciendo igual que te lo da en en contrataciones públicas me explico o sea cuando yo soy un emprendedor y yo quiero participar en una licitación que me dicen necesitas experiencia necesitas estado financiero pero como yo gano esa experiencia si acabo de nacer me explico entonces la única forma de que yo tenga esa experiencia es que una empresa que está participando en una licitación me diga vamos juntos vamos en una asociación tú y yo presentamos propuesta y ahí entonces yo al futuro cuando ya se cumplan mis cuatro años y yo quiera licitar aportar al estado en algún servicio ya yo diga yo en mi época de emprendimiento gané esta experiencia y cuál es el beneficio para ese gran empresario poder llevar debajo del brazo y llevar como aliado a un emprendedor es que le dará cinco por ciento de puntaje adicional a ese a esa propuesta entonces dice yo tengo un beneficio el yo ayudar a un emprendedor me ayuda a acceder a la actividad comercial para con el estado y encima lo que entiendo es que además de ese beneficio en la empresa que está aplicando con ella tiene también el beneficio de los 30 días no sí exactamente para que el estado no demore tanto en pagar o sea todos queremos que nosotros nosotros como emprendedores no podemos financiar a las grandes empresas es injusto entonces si el estado o la empresa no paga se hace de un interés del 1% mensual y porque el 1% porque es lo que cobra promedio los factoring en panamá que yo le lleve mi factura a una empresa financiera diciendo adelántame la para yo poder hacerme de capital y seguir trabajando más o menos cobran 1% mensual o sea 12% anual que el emprendedor sepa que ya no lo va a tener que pagar el que lo pague el cliente porque la misma ley dice que se hace de ese 1% buenísimo buenísimo aquí hay varias personas que están diciendo que ya van a cancelar su aviso operaciones de persona natural espérense tres semanas que lo aprueben pero sí aquí pregunta un poquito más como de abogado que recomiendo usted sobre para empezar un emprendimiento si se van de una vez por esta de emprendimiento o sea por una persona natural no yo yo creo que una vez esté la ley lo mejor es una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada y porque vamos a la palabra sociedad vamos al génesis sociedad es poder asociarse a otras personas para que cada uno aporte en lo que mejor es para lograr el fin que es el éxito entonces solos es muy difícil mucho mejor es si nos asociamos supongamos yo soy muy bueno en cocinar pero no sé vender si yo me asocio a alguien que sabe vender el producto es mucho más probable que tengamos éxito yo cocinando y el vendiendo pero si los dos lo hacen como personas naturales no tienen esa oportunidad de asociarse cada quien va por su lado entonces con sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada te da ese primer espíritu importante es asociémonos los dos seamos beneficiarios finales de este emprendimiento entonces yo tácitamente te diría una vez sociedades de emprendimiento este hacerlo de este tipo es mucho mejor la diferencia fuera la siguiente con sociedad de emprendimiento me hago de beneficios a cuatro años pero me cuesta 250 dólares como persona natural sacar el aviso de operaciones me cuesta solamente 10 dólares pero no tengo ningún tipo de beneficio entonces es un precio calidad que debemos ver ahora si somos cinco personas dividimos los 250 entre 5 son 50 dólares cada uno entonces se vuelve accesible tener una persona jurídica y beneficios y lo hago en el mismo tiempo que me tomaría sacar el aviso de operaciones a nombre de persona natural muy bien y hablando de la frase acabas de mencionar la la génesis de la palabra sociedad porque es importante emprendimiento porque aplica a nosotros pero el tema de responsabilidad limitada que significa responsabilidad limitada es que solamente yo soy responsable sobre mis aportes del capital si yo aporte el 30 dólares para iniciar ese emprendimiento yo soy responsable hasta ese aporte pero porque es nosotros escogimos el génesis de responsabilidad limitada que es un tipo de persona jurídica hoy en día existen los estatutos legales para crearla porque solamente la pueden componer personas naturales aquí el beneficiario final no puede ser otro tipo de persona jurídica y eso que busca la transparencia necesaria para que no sea necesario disculpen la redundancia para que no sea necesario un abogado para que haga una debida dirigencia sobre el beneficiario final porque aquí el beneficiario final es público yo como emprendedor me hago responsable sobre lo que haga esa persona jurídica a la que yo pertenezco y yo cree entonces si bien es cierto es el tipo de persona jurídica más transparente es el único tipo de persona jurídica que nos hace la posibilidad de omitir la necesidad de un abogado para que nos haga la debida diligencia no sé si fue muy enredado la explicación a veces me sale el chip de abogado y me quedo en términos legales muy retóricos y no me entienden si ampliamos un poquito más no voy a hacer como un follow up de eso para poder quedar claros ahí es la más transparente por eso también tiene unos requerimientos por ejemplo estaba leyendo que esta ley tú no pues tú como persona natural no puedes estar en más de una sociedad y el perdimiento así es y esto busca demostrarle al estado que nosotros como emprendedores no queremos hacer muchas personas jurídicas para tener muchos beneficios y desviar impuestos hacer trampas ni ese tipo o sea nosotros queremos que nuestro emprendimiento llegue a ser una realidad no queremos más nada que eso y necesitamos el empujón del estado para poder lograrlo o sea no es más nada que eso entonces es una por emprendedor y adicional estamos dispuestos a presentar estados financieros todos los años sabiendo que nosotros somos el beneficiario final y el emprendedor que no cumpla con esa obligación dos años seguidos se le elimina su persona jurídica nosotros no queremos hacer trampa las estructuras jurídicas para desviar impuestos ya están creadas y noticias internacionales nos han dicho que funcionan muy bien por lo visto entonces esto no es para desviar impuestos esto es para emprender y por eso la ley es tan clara y tan limitante en algunos aspectos para que el estado sepa que lo único que nosotros como emprendedores quisimos crear en esta ley y digo nosotros porque no solamente ahí hay aportes de Raúl Fernández hay aportes de otros diputados de muchísimos emprendedores de funcionarios lo único que queremos es la tranquilidad de formalizarnos sin burocracia a bajo costo y rápido excelente me gusta me gusta ese ese claim por acá les ha gustado mucho el tema de la ventanilla única tecnológica pero hay una preocupación en algunas preguntas de cuándo puede estar lista esa ventanilla única la ley obliga al estado a tener un tiempo después que se apruebe ok la ventanilla única de emprendimiento digital es la aspiración mayor de la de la ley y la vamos a lograr pero no es excluyente me explico existe también en la misma ley una oficina que va a estar en ampime para poder crear la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada yo me encuentro personalmente haciendo alianzas con embajadas de otros países que aporten el capital necesario para lograr esta ventanilla única de emprendimiento digital lo antes posible pero que yo te diga que va a estar creada en tres meses o en dos meses fuese muy hipotético yo estoy seguro que una vez creada la ley el estado organismos internacionales va a invertir el recurso necesario para lograrlo pero el tiempo específico lo vamos a saber una vez el presidente de la república sancione esta ley pero seguro ya estamos muy muy cerca de ese paso buenísimo yo creo que también no solamente debe caer en el peso solamente sobre ti Raúl sino yo creo que nosotros los emprendedores debemos hacer presión ciudadana también pidiendo eso una vez que se apruebe de hecho ahorita tuiteen tuiteen al presidente para que se acuerde Raúl aquí una pregunta interesante cómo queda mi sociedad después de pasados los cuatro años de esos beneficios ok esta sociedad es finita tiene tiempo de vida todos los libros de emprendimiento dicen que el el tiempo máximo y normal para saber si tu emprendimiento va a ser una realidad o no es cuatro años no podemos pensar que los beneficios son de por vida para el emprendedor porque entonces nos alejamos de la competencia desleal nosotros queremos ser competidores en la misma capacidad entonces no podemos creer que esto va para toda la vida entonces cómo se extingue la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada a los cuatro años después de los cuatro años porque tiene vigencia hasta cuatro años si se mueren sus beneficiarios es una realidad porque somos personas naturales los únicos que podemos conformar una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada o si pasas la facturación de un millón de dólares anuales ya estamos cansados de que nos vean a los emprendedores que nada más podemos facturar 10 mil dólares al mes o 15 mil dólares al mes un millón de dólares es el monto que se considera mi pyme micro pequeño mediana empresa entonces por qué no nos podemos hacer de estos beneficios hasta un millón de dólares al año si ya sobrepasas esa facturación al año entonces ya tienes que pasar a otro tipo de persona jurídica y competir en la igualdad empresarial que se encuentran las demás las demás empresas pero es de tiempo finito su vida es limitada y es un trámite que luego hacemos o es automático que se pasa al SA hay que hacerlo no no hay que hacer el trámite hay que hacer el trámite así como como si una alguien que tenga una SA quiere pasar a una SRL debe hacer el trámite o si ya se te cumplió tu periodo y necesitas pasar a una sociedad normal a otro tipo de persona jurídica normal también tienes que hacer el trámite y aquí pongo un ejemplo muy básico supongamos que hacemos una aplicación verdad queremos hacer una aplicación para delivery y la hacemos tú y yo como personas naturales y nos hacemos de esta sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada para tirarla al mercado pero de repente viene una de estas encubadoras y dice yo quiero aportar pero quiero ser socio socio de la aplicación pero él va a ser socio no a nombre de persona natural sino a nombre de su encubadora su su persona jurídica y como las personas jurídicas no pueden ser socias de este tipo de persona jurídica entonces ya tú dices ok yo paso a una SA para que tú entres con tu porcentaje accionario entonces ese también es otra forma de extinguir la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada para pasar a la vida empresarial normal por acá preguntaban que por qué el límite de un millón entiendo porque ese es lo que son las pequeñas hasta medianas hasta medianas esa es la tipificación si tú vas a cualquier banco si tú vas a cualquier banco tú vas a una MIPIME si facturas menos de un millón de dólares al año entonces si ya facturas más sentimos que podría agravar al estado en los ingresos de sus divisas en impuestos para poder mantenerse como estado no le podemos dar este beneficio a todas las empresas entonces había que buscar techos y consideramos que un techo razonable es un millón de dólares de facturación anual muy bien por acá me preguntan también al privado que me está haciendo varias preguntas privadas sobre los emprendedores extranjeros si pueden aplicar este tipo de ley cómo cómo se haría siempre y cuando estén dentro del territorio nacional dentro de estos 75 mil kilómetros cuadrados que componen nuestro ismo y la actividad comercial que vayan a realizar también se ejerce dentro de del territorio nacional si pueden no les legaliza su estatus ni mucho menos pero emprendedores extranjeros que estén en Panamá pueden hacer eso por eso yo quiero que Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada sea el primer paso para que nuestro país sea un hub de emprendedores que gente del mundo diga yo voy a Panamá a emprender porque hay reglas claras porque no no tengo eso que el desconocimiento de la ley no me exime de culpas porque hay una estructura jurídica para emprender que es Sociedad de Emprendimiento de Responsabilidad Limitada y ahí es cuando un país crece yo sé que es una pregunta un poco complicada pero la quiero hacer porque soy director de innovación de la ciudad de Saber tras que estoy nervioso de tanta gente y me dicen que es complicado si no tú me dices paso y pasamos no, no, no nosotros manejamos una aceleradora como hacías el ejemplo de la incubadora y hacemos inversión en capital semilla en emprendimientos pero no lo hacemos directamente en acciones sino que tenemos una nota convertible la nota convertible simplemente se agrega es un compromiso ¿debo cambiarme a un SA o puedo hasta que se convierta la nota quedarme conmigo? hasta que se convierta la nota puedes quedarte con tu SRL y 10 mil dólares de ese impulso económico son libres de impuestos ah, buenísimo esa está muy buena sí esa está muy buena bueno, hay otras preguntitas nos quedan unos 5 minutitos nada más creo que varias personas están preguntando no les quedó tan claro de repente o quizás entraron un poco tarde el tema de las personas que ya tienen sus avisos de operaciones y tienen beneficios actualmente y están preguntando ¿cómo hacen para cambiarse? creo que simplemente como a manera de repetir eso Raúl ¿qué es lo que deben hacer para poder obtener los beneficios? si pueden seguir con esos beneficios si tienes tu aviso de operaciones a nombre de persona natural tienes o sea no es que lo tienes que eliminar porque un derecho de una persona natural es inalienable a la persona me explico entonces puedes quedarte con tu aviso de operaciones a nombre de persona natural y tus derechos ahora puedes crear una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada y hacerte de esos derechos pero no puedes pasar un aviso de operaciones de una persona natural de una figura de carne y hueso a una persona jurídica eso no es traspasable pero le puedes traspasar los derechos a una persona jurídica ahí es algo complicado y por eso yo siempre digo los abogados somos el asesor natural del emprendedor pero no podemos ser el requisito sin el cuanón ahora bien si tienes una SA una sociedad anónima y quieres pasar a una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada supongamos yo me llamo agua SA y ahora yo quiero llamarme agua S E R L puedes hacer el traspaso ok si porque muchos tenían esa pregunta porque hay emprendedores que ya están recuerden también lo que comentaba Raúl si ustedes tienen menos de 4 años con su sociedad anónima también pueden hacer el traspaso y ahora y ahora gozar de los beneficios así es excelente excelente bueno yo creo que aquí hay mucha gente felicitando me ha encantado el webinar dicen por acá felicidades Raúl tienes 1126 personas en vivo ahorita mismo te lo juro que lo más que había llegado eran como que a los últimos 26 o sea super nervioso no y super contento y de verdad que que en mis redes sociales Raúl FDM todas las consultas que tengan como va creciendo esto también ayudo muchísimos emprendedores que me escriban y me digan hey Raúl ponme un riposte de mi emprendimiento con muchísimo gusto lo hago los publico en mis redes sociales explico de qué se trata yo estoy por y para los emprendedores sin lugar a duda si necesitan algún consejo si necesitan saber cómo está pasando mi celular es el 6679 9525 el único celular que tengo también en la página web en mi página web personal están todas las leyes que he hecho desde teletrabajo hasta telemedicina y sociedades de emprendimiento www.raúlfernandesdiputado.com con muchísimo gusto cualquier duda que tengan cualquier consulta que tengan siempre siempre a sus órdenes de verdad que sí y de verdad que a ti hermano muchísimas muchísimas gracias por esta oportunidad de verdad que súper contento y ojalá que que cuando pase la pandemia y ya se quiten estas limitantes podamos hacerlo en persona poder hacer preguntas y respuestas de manera real pero ya para yo espero tengo fe que sea muy pronto pero por ahora cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer a mi whatsapp y con muchísimo gusto les responderé buenísimo Raúl muchas gracias ya saben todos aquí sigan al diputado en las redes es la verdad que yo creo que es el único que es tan abierto que da su celular o sea me daría miedo dar mi celular con tanta gente pero él está para eso para su gente para los emprendedores y se nota desde que desde que lo conozco y lo he visto en las redes de la televisión que es verdad y se nota con estas con estas leyes así que bueno muchas gracias Raúl la verdad por haber estado en este espacio a las 3 sin estrés que hoy se hizo a las 5 y le recordamos a los emprendedores que tenemos este espacio todos los miércoles y viernes a las 3 de la tarde hoy hicimos la excepción porque teníamos este invitado súper especial así que muchas gracias Raúl super gracias a ti de verdad un abrazo súper grande y saludos a todos a las 4 un abrazo y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos y saludos a todos